Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Decirte que no matas a su ser Que el corazón está sin ti Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no esté Y sentirás el dolor que ella siente El amor alejándose La soledad está robándote Vas a sentir que mueres sin su querer Solo dale amor Sin temor pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy será mejor Díselo que ya mañana es tarde Vamos Desahoga tu llanto y ya no Pierdas el tiempo antes que diga Así que pídala Si aún la quieres Dándala ¿Cómo se lo mereces? Si no déjala ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Esa manecita en el caso Ya mil dolores Sé que no la quiere Ya ves Y díselo Como un amigo Te digo Dejó a la noche Por su amor Es buena mujer Ya no la maltrate Brindale amor Que es hora de decir Que hay en tu corazón Que ella está cansada Al perdonarte Y no va a aceptar más Tu acción De inmadurez Solo dile si la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere Y tiene la preocupación De que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo Tiene la desilusión Sufrí a la Si aún la quiere Álala Como se lo merece Si no dé Álala Ir Hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabe Sales a la calle Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Dime lo saco Danny G Dole Music Llegas al amante Gracias por ver el video.